Un caí a un barco en tu ventana A la aberta de los ojos por el sol tras la mañana Pero tu estrella está muy lejana Pero lo que me lo guardo con el sol Con quien me sangra en mi corazón Cuando me tengo al ladito hay explosión No me siento así cuando es feca la ecuación Pero ni siquiera me prestas atención Me daría tal vergüenza Y te dieras cuenta ahora Que no puedo olvidar De que lo que esto es por completo Eres el Señor del Cosmo, mi universo paralelo, me lo pido a no gritar, sé que te quiero, que te quiero, mi universo paralelo. Eres el Señor del Cosmo, mi universo paralelo, me lo pido a no gritar, sé que te quiero, 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 que te quiero. Por cobardía o por qué hablas, y cuentas que el amor nada, nada te va a faltar. No va del tiempo en mi alma, y tú lo que me lo guardo con el sol, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, no sirve, si es tan perfecta la ecuación, pero ni siquiera me descansa el sol. No va del tiempo en mi alma, y tú lo pido a no gritar, sé que te quiero, 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 que te quiero. Mi universo paralelo. 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 Gracias por ver el video.